Muy brevemente, esta es la segunda sesión, si no me equivoco, en torno al paisaje. La primera estuvo muy interesante. Salieron varias temáticas abordando el paisaje de distintas miradas, de distintas perspectivas, y es un tema relevante pensando en el trabajo que se desarrolla hoy en la Facultad en torno a la creación de un futuro magíster en paisaje urbano. Así que estoy muy expectante de ver las presentaciones y espero que podamos tener un buen tiempo suficiente hacia el final para poder conversar, discutir y seguir haciendo otras preguntas. Así que bienvenidos nuevamente y los dejo con María José. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Como mencionaban, el título de este ciclo, de esta jornada, es Paisajes, relatos efímeros. Y la bajada es la siguiente. El paisaje es la combinación de múltiples elementos, topografía, flora, atmósfera, habitantes y otros. Como en toda percepción múltiple, el relato que otorga significado a estos elementos constituye parte esencial de su valor. ¿Cómo se construyen y representan estos relatos efímeros? Nuestro primer invitado es Eric Arendsen, profesor del Instituto de Arquitectura, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Didáctica Proyectual de la Universidad del Bío Bío. María Jesús Román, profesora del Instituto de Artes Visuales, licenciada en Artes, Mención Artes de la Universidad de Chile y magíster en Artes, Convención en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Cristian Tapies, profesor de la Escuela de Creación Audiovisual, licenciado en Letras de la Pontificia Universidad Católica, con estudios en cine en el IDAC de Avellaneda y de montaje en la ENERC de Argentina. Máster en Teoría y Práctica del Documental Creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Isabel Santibáñez, profesora del Instituto de Artes Visuales, profesora de Educación Media en Artes Visuales de la Universidad Andrés Bello, licenciada en Artes, Mención Artes Plásticas de la Universidad de Chile, magíster en Artes, Convención en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Carolina Campos Coch, profesora del Instituto de Artes Visuales, profesora de Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, comunicadora audiovisual del Instituto ARCOS, y doctoranda en Estudios Transdisciplinares Latinoamericanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Alejandro Albornoz, profesor de la Escuela de Artes Musicales y Sonoras, licenciado en Artes Visuales de la Universidad Mayor, y Ph.D. en Electroacoustic Music Composition de la Universidad de Sheffield, U.K. Y Joaquín Cerda, él es profesor del Instituto de Arquitectura, es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster del paisaje de la misma universidad. Así que comenzamos entonces con Eric. Tienes que poner el volumen. Eric, estás en silencio. Disculpen, pero lo hice dos veces y ahí está. Ahí sí, ahí me escuchan. Hola, bienvenidos a todos. Bueno, el asunto de... Muchas gracias por la invitación, encuentro súper entretenido esta instancia donde estamos todos reunidos y podemos como discutir estas cosas. Paisajes, relatos efímeros, creo que la pregunta va exactamente al corazón de lo que es el paisaje. Este asunto como... Este constructo cultural, en el fondo, que es el paisaje. Yo creo que tenemos que sacarnos la idea de que el paisaje es solamente un asunto visual. ¿No es cierto? Que eso fue como una invención de las primeras constructos del paisaje que tienen que ver con lo pictórico, ¿no es cierto? Con los pintores como Romanticismo Inglés, donde se le trata del paisaje y de ahí viene toda una corriente y por eso es que se confunde a veces el asunto del paisaje con la visualidad únicamente. Pero paisaje no es solo el mundo que vemos. Esa es la primera afirmación que quiero hacer. Y son reflexiones que hemos hecho en las distintas instancias de proyectos que he llevado de título, proyectos profesionales que he realizado, etc. Todo lo de esta presentación tiene que ver con esas reflexiones y con este tipo de aproximación. Primero, la primera afirmación es esta. Luego, buscando autores, me gusta Gil Clomont y Gil Clomont tiene una definición de paisaje que es la siguiente. Lo que tenemos en cuenta después de haber dejado de ejercitar nuestros sentidos dentro de un espacio que ocupa el cuerpo. Es decir, es un constructo que viene después de haber ejercitado los sentidos en un espacio. Eso tiene que ver con la memoria, claramente. Y tiene que ver con un grado que podríamos decir de subjetividad y de interpretación. Entonces, uno podría ya afirmar en este minuto y es que el paisaje parece ser esencialmente subjetivo. Depende de quién lo interprete. Depende de quién esté observando este paisaje con todo su acervo cultural, ¿no es cierto? Va a poder como interpretar este paisaje. Y esto está ligado estrictamente con el valor. El valor que le damos al paisaje depende de quién esté observando o quién esté mirando o esté inmerso en el paisaje. El asunto del valor es como sumamente paradigmático. Por ejemplo, el valor de la Pampa en el sur de nuestro país, para nosotros, para yo que soy de Magallanes, por ejemplo, es muy distinto que para un japonés que no tiene esa extensión. Y viceversa, para nosotros, ir a Tokio y ver ese paisaje urbano como así de denso, tiene otro valor. Entonces, el valor va cambiando. Imagínense ustedes el valor de los humedales en Valdivia. Hace 30 años atrás, 40 años atrás, no tenían ni un valor. Era el basural de la ciudad. En este minuto, por el contexto que estamos, por el cambio climático, por la falta de agua, por un montón de razones, el valor que tienen en este minuto los humedales cambia, tiene otro sentido. Luego, podríamos decir que en teoría hay tantos paisajes sobre un sitio como individuos para interpretarlos. Creo que hay otro punto que es interesante, como para poder cerrar esta primera como parte, es que dentro de toda la singularidad que tiene el paisaje, el paisaje no tiene escala. Puede aparecer en lo inmenso o en lo minúsculo. Se presta a todos los materiales vivos inertes, a todos los lugares, limitados o privados de horizonte. Es decir, podemos tener un paisaje planetario, pero también podemos tener un paisaje que es microscopio, que es mínimo. Y en este como abanico de posibilidades y de escala, estamos nosotros inmersos y podemos interpretar estos paisajes. Hay un punto que es como relevante, y que creo que yo siempre le hago esto a mis estudiantes y hago la diferencia en lo que es paisaje y medio ambiente. El medio ambiente es algo objetivo. El medio ambiente es la solución que ha tenido el hombre y los científicos para poder identificar el entorno y que todos nos entendamos con los mismos códigos. El valor sonoro, la emisión de radiación de una roca, la carga de monóxido de carbono de la atmósfera, la tasa de contaminación del agua, etcétera. Todo eso se ha avanzado en códigos para que sean entendibles, independiente de la cultura que tengamos nosotros, podemos entender todo esto como este lenguaje. A diferencia del paisaje que, por todo lo que he dicho anteriormente, el paisaje es un constructo cultural. Luego, cómo intervenimos en el paisaje, que es como el punto que nos convoca nosotros los arquitectos, los creadores, y cómo intervenimos con esta epistemología, digamos, con este enfoque, este enfoque que es múltiple, que es cultural, y que no tiene que ver con un solo sentido, sino que tiene que ver con todos los sentidos que tenemos, ¿no es cierto? Y ahí podríamos empezar a hablar del paisaje como una experiencia estética. Estética, nuevamente, no colocar el paisaje solamente en el track de la visualidad, y ahí uno podríamos decir es cómo aparece el paisaje más bien, más que asociado a la belleza, es cómo aparece este paisaje. Uno como creador está como en medio de este aparecer, de construir este aparecer del paisaje con sus distintas dimensiones. Luego, para esta construcción, para esta intervención del paisaje, hay dos etapas. Así es como nosotros lo hemos visto, así es como nosotros hemos hecho intervenciones del paisaje. Una parte tiene que ver con el análisis, ¿no es cierto?, de los elementos que componen el paisaje, y otro es la síntesis. Y en el análisis hay distintos como soportes que nos ayudan a levantar información. Hay información de las más distintas áreas. Desde las áreas más antropológicas, podríamos decir, de qué tiene que ver con las personas, qué tiene que ver con la forma de vida, etc. Cartografías, cartografías de viento, cartografías de sonido, y todo eso le podemos llamar preexistencia. Lo que hacemos como arquitectos, como creadores en medio de todo esto, es de que estos soportes, de alguna forma, sean lo más expresivos posible y realmente reflejen esta diversidad que tiene el paisaje y poder traducir todo eso, ¿no es cierto?, a soportes gráficos. Y la síntesis es lo que hacemos sopesando las cosas. Poder comprender, una vez que tenemos todos estos análisis, y poder asociar distintas cosas y poder relevar algunas y otras. Y eso es como más o menos la labor como del creador que está desde el área de arquitectura que está como vinculado al paisaje. En el caso de los arquitectos, y por eso que también hice énfasis en el medio ambiente, nos hacemos cargo también del medio ambiente. O sea, tomamos dentro de nuestro análisis datos del medio ambiente como para incluirlos dentro de toda la composición del paisaje. No es solamente un asunto, hay datos como concretos, precisos, que incorporamos. Eso yo podría aportar. Lejos de dar como una respuesta, yo creo que hablo más preguntas, pero de eso se trata, creo, de este ejercicio. Gracias. Gracias, Eric. Muchas gracias. Vamos a pasar a la presentación de María Jesús Román. ¿Se está viendo? Sí. Excelente. Bien, gracias a todas y todos por acompañarnos. Voy a empezar por un romántico, Eric. El pintor inglés William Turner es el autor de Vista Marina, una pequeña acuarela realizada en el año 1826, donde nos muestra una naturaleza inquietante, lejana, etérea y constante. Desde el 26 de marzo, que he fotografiado casi todos los días hasta hoy la escena que contemplo desde la ventana de mi escritorio. Jaro, ¿puedo pasarla, por favor? La pasé. Ok. Siempre el mismo encuadre. Yo no la veo. Sí se ve. Desde el 26 de marzo he fotografiado casi todos los días hasta hoy la escena que contemplo desde la ventana de mi escritorio. Siempre el mismo encuadre a diferentes horas del día y según me lo mandate mi ánimo o la urgencia de registrar la luz que, capichosa, se mueve rápidamente entre verdes y azules acuáticos. La luz valdiviana nos fuerza a mirar entre mantos de sutiles capas de atmósferas grises donde los límites se vuelven difusos o nos obliga a enfocar y achicar la pupila al mínimo para que el brillo de la luz no nos encandezca. Otras veces esa luz es de tal perfección que pareciera que nos muestra obscenamente las cosas en resolución 4K. Otras, esta luz valdiviana nos cubre como un filtro que hace desaparecer las jerarquías, los planos y las profundidades. Siempre el mismo encuadre como en la película Smoke de Wayne Wang de 1995 donde el personaje principal fotografía todos los días a las 8 de la mañana la misma intersección de calles para hacer una crónica de su rincón. En la película el fotógrafo al ver la rapidez de su amigo al mirar el álbum de fotos le pide reducir la velocidad de observación. No lo entenderás si no vas más despacio. ¿Para qué dice el amigo si todas son iguales? Exacto le responde todas son iguales pero cada una es distinta de las otras. Tienes días nublados otros con sol tienes luz de verano y luz de otoño tienes días laborales y días festivos tienes gente con abrigo y botas de agua tienes gente con camiseta y pantalón corto a veces y la misma gente y a veces diferente a veces las personas diferentes se convierten en las mismas y las mismas desaparecen. La tierra gira alrededor del sol y cada día su luz ilumina la tierra desde un ángulo distinto. Cada día selecciono tres fotografías y le asigno una palabra que representa el estado emocional la experiencia o la actividad más recurrente de ese día. Las fotografías están ordenadas de arriba hacia abajo desde la mañana hasta el atardecer. Así he ido llenando mis días de tiempo encapsulado en las imágenes que detienen la luz pero que no pueden contener la belleza de la experiencia de la contemplación de ese paisaje. Para mí la naturaleza siempre está más allá de la capacidad humana de acercarse para así vida. Es esa distancia la que permite la contemplación es lo sublime de la naturaleza lo que provoca el distanciamiento. En la multiplicidad de paisajes me doy cuenta que las imágenes se han convertido en un código y recuerdo estética de la superficie obra donde la lentejuela representa el lenguaje braille la carta que Gabriela Mistral dirige a Inés Puyó como agradecimiento por una pintura de flores que ésta le enviara en 1948. La referencia de la pintura de Puyó fue un pequeño paisaje una naturaleza muerta. Luego esta pintura fue referencia para la escritura de la Mistral para después estética de la superficie para la lectura de esa carta. Es decir códigos que traducen un sentido la pintura como mancha el lenguaje como letras las lentejuelas como punto pictórico y constructivo. La repetición en mis obras está dado por una insistencia en las operaciones en el caso de estética de la superficie pegar el ar por lo tanto el trabajo y el tiempo son asuntos inseparables. En ese largo y distendido tiempo en el cual ejecuto las obras diferentes estados psíquicos se hacen presentes. En esa ralentización es el momento de la introspección y de la contemplación. A veces es también el tiempo del padecimiento de mis paisajes mentales. La repetición como manifestación del mismo tiempo que nunca es el mismo. En esa insistencia y espera algo se moviliza algo aparece algo se fija y ocupa un lugar. El año 2018 hice una residencia en proyecto ACE Arte Contemporáneo en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento y desde un tiempo atrás sentía una especie de atoramiento de imágenes mentales que eran fruto de mi embotellamiento y saturación psicoemocional. En esta residencia esos paisajes simbólicos tomaron cuerpo en nueve piezas generando un ambiente un tanto dramático y con cierto grado de misterio. Mi trabajo tomaba con más fuerza un vínculo con formas orgánicas e intuitivas. A principio de este año me... Dale, Caro, por favor. Te muero. A principio de este año me adjudiqué el fondo de instalación BIPCA para desarrollar historia natural de los materiales. Avanza, por favor, Caro. Estoy en la... El paisaje. Creo que no se ve cómo estoy avanzando, Jesús. Ah, ya. Ok. A principio de este año me adjudiqué el fondo de instalación de la BIPCA para desarrollar historia natural de los materiales. El paisaje en el que habito la selva aldiviana, sus hongos, musgos, epífitos de todo tipo, cualquier paisaje nuevo se ha convertido en mi referencia más presente. Caro, lo veo yo pegado en una imagen con fondo azul. Ahora estoy mostrando los hongos. Ah, ya. Entonces yo me quedé pegada. Gracias. Con historia natural de los materiales he ido elaborando los encuentros o descubrimientos que aparecieron el año 2018 trabajando piezas en donde convive lo orgánico y lo inorgánico. Es así como cruzo, incrusto, adhiero y ensamblo distintos códigos materiales y visuales de manera de ir configurando un mundo ficticio de seres fantásticos que revelan su naturaleza orgánica pero que a su vez nos remiten al imaginario de lo maquinal y de lo industrial. Me interesa producir objetos donde convivan materiales equívocos y ambiguos llenos de detalles, pliegues, intersticios, colores, estructuras y formas que abran los sentidos a imaginar un paisaje nuevo y formas de vida inusuales, bellas y aéreas de manera de proponer un acercamiento a un tercer concepto, lo anorgánico como aquello que se ubica en una frontera imprecisa entre lo orgánico e inorgánico. En tuertos para ARS electrónica es un diminuto video de 40 cuadros donde cada uno se detiene 3 segundos. Es un conjunto de fotografías provenientes de la naturaleza y de piezas de historia natural de los materiales. Todas las imágenes que corresponden a mi obra están intervenidas digitalmente. Las fotografías de naturaleza no tienen retoques digitales y el color plano corresponde al predominante de la foto anterior. Las intervenciones digitales entran como un ajuste a la cromía y formas que propone la naturaleza. Las imágenes naturales fueron giradas y reencuadradas para armonizar con el resto. Es decir, el ejercicio consistió en un ensamble entre códigos naturales y artificiales en donde intento borronear el límite entre unos y otros. Hace pocos días se publicó la sección transversal del paisaje celular de una célula eucarística, el modelo más detallado de una célula humana. Esta imagen fue obtenida por rayos X, resonancia magnética nuclear y conjuntos de datos de microscopía trio electrónica. Este modelo 3D se inspiró en las ilustraciones del botánico David Gutzel. Estos son más o menos mis apuntes de paisajes naturales, mentales, emocionales, industriales, seculares. Gracias. Tengo la impresión de que pudimos compartir que se compartió bien la presentación y que eras tú la que la veías entrecortada. Tengo la esperanza de que todos hayamos podido ver bien. Ya. Que sigues, Cristian. Gracias, claro. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Voy a ir directamente a mi reflexión sobre el tema que nos convoca. Y bueno, he utilizado como imágenes parte de mi trabajo desde el video y la fotografía y un poco las artes visuales. Bueno, ante la pregunta que nos convoca, yo me hago dos preguntas. La primera es ¿qué es el paisaje? Y luego, ¿qué es lo efímero? Son dos ideas que en un punto me parecen contradictorias, o en principio parecen contradictorias, pero que pudieran ser complementarias al momento de construirse como un relato. La idea de paisaje me sugiere quietud, una quietud permanente, pero no necesariamente estática. Y lo efímero es todo lo opuesto, es algo que desaparece y se destruye y bien ha sido creado. De la misma forma, todo está vibrando en el espacio-tiempo y gracias a ello el paisaje se convierte en relato. Relatos efímeros, como alguien mirando por la ventana de un tren que se mueve o el barrido de una multitud que escapa de las balas en medio de la represión policial. Relatos de un paisaje que se mueve. Efímero, por cierto, es cualquier registro. Lo más efímero del paisaje es el registro mismo. Lo que lo hace trascender es el relato, la foto, el encuadre, la luz, el gesto, el momento, son el inicio y el fin de aquello que compone el relato. Se convierte en un instante eterno. Intentar hacer visible un paisaje saturado de señales, de ondas electromagnéticas que viajan por el espacio transportando correos electrónicos, transferencias bancarias, declaraciones de guerra, mensajes de amor, etcétera. Se trata de explicitar esas rutas intangibles por donde transita la actividad humana de esta sociedad tecnocrática actual. Un país se define como un territorio con unas características geográficas y culturales propias. Al respecto, país y cultura chilena son bastante recientes. Tenemos una lengua impuesta por el Estado colonial religión judeo-cristiana. Nuestras principales características culturales son en verdad importadas. Luego, las características geográficas resultan una consecuencia de las primeras, por la razón o por la fuerza. Parafraseando los versos de Nicanor Parra, creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje. Yo creo que creemos ser país y la verdad es que somos apenas relato. quizás deberíamos reconocer que existe otro país, el Walmapu, con su propia lengua, su propia espiritualidad, su cosmovisión y sus propios relatos. Existe su pueblo en este territorio desde milenios y aunque hayan usurpado sus tierras y devastado sus bosques, nunca lo han dejado de habitar. Creo en el paisaje, no así en el país. Y el paisaje es infinito, es decir, no tiene fronteras, se extiende en todas direcciones. Me gusta buscar en el paisaje esas pequeñas memorias, esos relatos efímeros, paisajes a la vez que recuerdos plasmados en la tierra, recuerdos que construyen un mundo, una geografía humana. Esteban Florentín aceptó que grabáramos una película, con la condición de que él pudiera venderla después en la calle. Cuando la terminamos, hicimos una proyección en su casa. La llevé como 100 DVDs editados y el máster con subtítulos al inglés y al francés. Hasta el día de hoy se pasea por Caminito en Buenos Aires vendiendo el material. Me gusta pensar que ambos encontramos algo y crecimos juntos, además de entablar una amistad. Podría decir que la memoria puede desaparecer del paisaje, pero el paisaje no va a desaparecer de la memoria. Nuestros recuerdos en tantos registros son un espacio de representación permanente. Es quizás el paisaje más efímero que conozco, pero es de una naturaleza extraña. Se reconstruye permanentemente en nuevas memorias que van definiendo el recuerdo como en una especie de paisaje móvil, deformando o reformulando ese recuerdo en otra cosa. En esto la fotografía no ayuda. En tres haikus modernos, el relato de una fotografía de 50 años después se transforma en una paradoja. Ian Muglio, un ex soldado británico, recuerda un día en particular triste a partir de una foto que le tomaron en el desierto de Yemen cuando cumplía servicios para la corona inglesa. Había sobrevivido una emboscada de su convoy y dos de sus compañeros habían muerto. Sin embargo, cuando uno de los soldados le pidió que posase para la foto, él solo atinó a sonreír. Su recuerdo entonces es amargo. La sensación es absolutamente contraria a la que esa imagen representa. Entonces me pregunto ¿en qué nos pueden ayudar las imágenes cuando se trata de recuperar la memoria íntima sensible al paso de un tiempo que se degrada? Imágenes que al mismo tiempo apuntalan ese recuerdo en algo que nunca existió? Me gusta el concepto de geografía humana acuñado por Eliseo Réclus, geógrafo anarquista que a fines del siglo XIX recorrió una buena parte de nuestro continente. Su libro El hombre y la tierra constituye la primera obra de geografía humana de orientación ecológica exhaustivamente desarrollada. Sus relatos no están exentos de una profunda crítica al egoísmo humano, así como una mirada sobre las relaciones entre los seres humanos y el medio en el que habitan. Según Réclus, esa búsqueda de la libertad individual que ha de servir de base a la construcción de una sociedad más justa y libre solo puede concebirse en plena armonía con la naturaleza. Es necesario conocer las leyes que rigen las relaciones entre el ser humano y el medio para recuperar esa relación armónica. Durante el 2008 y 2009 estuve trabajando en Colombia para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Realizaba una serie de videos educativos sobre diversos temas. En uno de esos viajes llegué a San Salvador para hablar sobre las políticas públicas y seguridad. Me entrevisté con juezas, expertos y periodistas acerca del problema de las maras en El Salvador. Me acompañaba un chofer de la ONU. Él me llevó a recorrer los barrios donde se vivía en carne propia la violencia de las maras. Con la cámara arriba del auto miraba por el visor los grafitis en las esquinas a esas horas desiertas. En un momento el hombre me dijo que quería pasar a su casa a tomar un jugo. Él vivía en ese barrio y allí me presentó su esposa y a su nieto. Sentí vergüenza de mí mismo. Yo venía a mostrar al mundo lo que Carlos Mayolo denominó como la porno miseria. Fue una de las pocas veces en que me avergoncé de mi trabajo, de servir a fines ajenos al paisaje, observando como en un microscopio la vida cotidiana de los otros, como decía Galeano, los nadies, los que cuestan menos que la bala que los mata. Hay una responsabilidad para con esos paisajes que retratamos. Esa realidad que suele correr subterránea oculta al mundo obnubilado por el desarrollo tecnológico, el famoso progreso que los niega constantemente. Allá por los 2000 en España tuve la oportunidad de colaborar con el movimiento solidario contra la construcción del muro en Israel, que encierra a los palestinos en verdaderas ciudades, guetos, como Calquilia o Nablus. Allí, Alberto Arce entrevista cara a cara a un soldado israelí, un joven de 19 años que detesta al ejército y que preferiría estar en la India o en Sudamérica comiendo hongos, pero que debe cumplir órdenes. Órdenes dadas a niños vestidos de soldados que combaten contra soldados vestidos de niños. Una paradoja de este mundo moderno, entre comillas, porque la idea de modernidad me resulta más bien un eufemismo. Quiero creer que mi obra es mi experiencia de vida. Todo lo demás es un rastro que borrará el tiempo, una huella efímera en el paisaje. Mi memoria tal vez quede plasmada en esas imágenes, en esos relatos, aunque no dirá nada de mí esencialmente. En algún momento escribí, mi hogar es mi memoria, mi memoria es mi hogar. Y al final creo que soy eso, pura experiencia, es lo único indeleble, mientras que todo lo demás es efímero. Y en esa capacidad espiritual indivisible del cuerpo, del paisaje, no se limita a y esa capacidad espiritual indivisible del cuerpo, no se limita a conocer o razonar, sino que implica también la capacidad de superar los límites de su finitud y abrirse al todo y su infinitud incognosible. Al final, en esa síntesis entre espíritu y materia, me considero apenas parte del paisaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ahora vamos a seguir con la presentación de Isabel. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a compartir una presentación que tiene que ver con mi trabajo. ¿Se escucha bien? En esta presentación comentaré el paisaje efímero desde la fragilidad de los materiales constructivos conectados con los materiales para realizar los trabajos en pintura. En las clases de pintura en la universidad nos enseñó el concepto de economía de medios, hacer todo con mínimas manchas armando a la distancia una imagen figurativa. Este concepto de economía de medios para mí también tenía un sentido desde lo literal, es decir, la escasez de recursos. Esta falta de material fue parte de mi vivencia y en el barrio donde creí muchas viviendas realizaban ampliaciones con materiales encontrados, siendo la diversidad parte de la unidad. El concepto de economía de medios lo abordé al comienzo desde los materiales dispuestos como soporte, los cuales se conectan con el color local y las zonas de luz de lo representado, por lo tanto, no se tinta, sino que el material de soporte actúa como primera capa. Esta lógica económica de la arquitectura de viviendas también se puede ver en las construcciones realizadas por el Estado. En Chile, las casas copeba, sus materiales económicos no hacían posible la ocupación por lo que fueron destruidas. También decisiones sobre el lugar de edificación, terrenos económicos y no factibles para construir. En la residencia artística curadora que realicé en Argentina en el año 2016, la mayor parte del tiempo llovió intensamente producto del cambio climático. Esto, junto con el desborde del río, produjo grandes inundaciones, afectando viviendas recién construidas y a sus habitantes. Algunas de las nuevas construcciones fueron realizadas gracias al proyecto Procrear, ayuda económica para viviendas sociales. Uno pequeño cerro de arena sobre el cual se despicará, no fiscalizándose el lugar correcto para la construcción o nivel de tierra para evitar posibles anegaciones o desbordos del río. De esta forma, al momento de producirse el desborde del río o lluvia por tiempo extendido, las viviendas quedan en medio de algunas o calles convertidas en riachuelos. En consecuencia, bajo la lógica de cazas sobre un montículo de arenal, se perciben las viviendas inalteradas, aparentemente, pero sobrellevando una tragedia para sus moradores, desde los inconvenientes que produce la cercanía del agua al hogar por varios días. La solución de los cerros de arena, tal como sucede en los paisajes idílicos de los calendarios, engaña. El cerro se convierte en un efecto meramente visual, funciona como imagen. Sin embargo, la tragedia se evidencia en su duplicado, pues las casas son reflejadas en el agua, la cercanía del agua logra que la humedad con todas sus consecuencias se apodere de las casas. Es en esta problemática donde nace el proyecto Espejo de Agua, trabajo realizado en acuarela diluida con la misma agua de lluvia que efectuó las casas de San José. El soporte utilizado vista en la construcción también se puede reconocer en el centro de la ciudad donde encontramos la ruina de las casas de activos ricos hoy edificios inertes apuntalados para no caer. Este sostenimiento material de las fachadas aguanta y espera un organismo por lo general estatal que se haga cargo de su restauración. Así en esta lógica de salvación pueden pasar décadas o un misterioso incendio que las hace desaparecer en una tarde o en ambas posibilidades hay un factor económico mientras tanto la edificación resiste. Hoy pinto frazadas que son parte del paisaje urbano. Estas frazadas se insinúan a través de sus pliegues la posibilidad de contener el cuerpo de una persona en situación de calle. La frazada desde su utilidad material se desplaza llevando consigo el imaginario de la casa a través de su estética decorativa en la calle ella reafirma su importancia material manteniendo su utilidad y significados adquiridos pero ahora su trama se transforma en el único espacio que otorga intimidad y refugio al cuerpo actuando como límite entre lo doméstico y lo público el uso de la frazada funciona desde el ocultar e insinuar el cuerpo que duerme al ubicarse a ras de suelo se comporta como un doble velo que además tapa el cemento el pasto y la tierra en el paisaje urbano la frazada despliega un nuevo relieve generando generado por los pliegues comportándose como otra geografía que sumada a las decoraciones florales las líneas cruzadas y los colores de los estampados conforman una visualidad distintiva la relación entre los materiales usados en estos últimos trabajos es significativa la pintura sobre distintos tipos de soporte todos por lo general frágiles los cuales contrarios a sus características matéricas utilitarias son dispuestos para soportar el material pictórico una pintura que puede ser aceitosa líquida pesada empastada sostenida con lo ligero precario económico quebradizo inestable o volátil por ejemplo al contraponer material de tratamientos y utilidades se logra que el soporte en conjunto con la pintura se vuelvan aún más frágiles generando distintas posibilidades de resistencia afectando la imagen y el lenguaje pictórico la relación imagen resistencia es doblemente sugerida primero por su lógica constructiva y segundo por la elección de las imágenes abordadas desde los lugares críticos las cuales a pesar de su problemática siguen resistiendo frágilmente muchas gracias Isabel te pasaste vamos a dar paso a la siguiente presentación en este caso yo tengo que dejar de compartir no ahí está le corresponde a uy dejé de compartir sí ¿verdad? sí la categoría antropoceno se evidencia en la transformación del planeta tierra desde la era geológica anterior indica una ruptura irreversible con el pasado lo irreversible no permite volver a una situación anterior no permite establecer las mismas relaciones y los vínculos y la promesa de vida de la modernidad puesta en el desarrollo tecnológico no será la misma como dice Julia Thomas es el resultado devastador de las actividades económicas que transforman los sistemas de la tierra y acusa a toda la especie humana el antropoceno no es una categoría superficial por cuanto causa la fragmentación por el uso de los lugares y es allí donde involucra e implica el concepto de lo escímero en los límites frágiles de los lugares y lo irreversible de las transformaciones del territorio los lugares los habitamos los encarnamos con nuestros cuerpos y acciones si nos alejamos del lugar como en un movimiento del objetivo de la cámara en un zoom out entonces estamos en el paisaje de la misma forma si nos acercamos demasiado estamos en los micropaisajes que nos habla de otras conformaciones de microorganismos quizás el paisaje como lugar de enunciación se hace síntoma de nuestra cultura y de la biodiversidad ocupa también la fragilidad y lo efímero que puede ser el paisaje natural versus el medio ambiente construido término que utiliza el mar alfáter para referirse a las calles los puentes los aeropuertos las ciudades la agricultura todo lo cual cubre casi el 100% de la superficie terrestre el paisaje entonces evidencia la coexistencia del medio ambiente construido y la presencia efímera de la naturaleza la morfología del paisaje va evidenciando el paisaje antropológico del lugar quizás hemos abusado de nuestra mirada paisajada ocularcentrista todo lo tocamos con la retina de nuestros ojos como medusa entonces convirtiendo en piedra a todos aquellos que la mirasen con esto me refiero a ese acostumbramiento en el imaginario de ciertas imágenes que no cambian de ciertos paisajes que han sido concebidos así para su eterna representación y reproducción en una pantalla para su eterna representación y reproducción en una pantalla y así perdemos la escala del paisaje construido del medio ambiente construido y queda un gesto intersticial entre la imagen soñada la imagen reproducida desplazando a la periferia del imaginario a la imagen real Juhani Palasma nos convoca a imbuirnos más que de alejarnos en su libro Los ojos de la piel él dice en nuestra cultura de imágenes la propia mirada se aplana en una de ellas y pierde su plasticidad en lugar de experimentar nuestro ser en el mundo lo contemplamos desde afuera como espectadores de imágenes proyectadas sobre la superficie de la retina en un mundo globalizado la coexistencia de paisajes en los cuales las fronteras se traslapan el paisaje natural paisaje construido y ya no es más la dicotomía de la urbe verso naturaleza el paisaje construido el medio ambiente construido y su expansión constante en el cual emergen infinitos lugares en un planeta finito y aquellas imágenes mentales pasan a ser los primeros trazos en la croquera del paisaje registrado en dibujos lugares fragmentos multiplicidad de espacio en un mismo tiempo en los cuales lo efímero es una ráfaga constante gracias damos paso a Alejandro ok ¿se escucha? ¿me ven? sí ok bueno hola espero estén bien gracias por la invitación hoy hablaré de varios conceptos y palabras y por espacio y tiempo me tomaré la libertad de ser informal con las fuentes pero digamos que para las palabras en castellano me apoyo en las definiciones de la RAE y para el inglés y otras referencias en el sitio etimonline.com esto además de conceptos definidos por autores específicos que iré mencionando frente a la pregunta gatilladora del encuentro me pregunto ¿sí? disculpa por por interrumpirte pero no estás compartiendo tu presentación en este minuto vale vamos a compartir entonces como corresponde ahora sí tienes que dejar de compartir y volver a compartir la presentación ahí está ¿sí? ahí sí ahí sí entonces yo estaba diciendo que voy a mencionar algunos conceptos y me apoyo en la RAE para el castellano y para las cosas en inglés en el timonline.com y además voy a mencionar algunas ideas de algunos autores que iré comentando entonces yo decía que frente a la pregunta gatilladora del encuentro me pregunto a su vez sobre los conceptos implicados y la perspectiva detrás de su articulación por ejemplo el relato es una narración una descripción tiene un aspecto que me interesa que es la discursividad la articulación en un flujo que implica tiempo pero también tiene otro aspecto que no me interesa o al menos no me interesa tanto que es lo descriptivo o su posible derivación que es la imitación es decir la mímesis sobre el efímero bueno es importante no confundir efímero con hemífero pero bueno retomemos me parece que la condición de efímero depende de una escala temporal ¿qué tan efímero puede ser algo como un relato? uff depende de muchas cosas por ejemplo por un lado tenemos la epopeya de Gilgamesh y por otro lado tenemos una anécdota que alguien va contando en la calle y que nosotros escuchamos al pasar ambos son relatos pero las escalas de su perduración es distinta bueno veamos el que parece ser el concepto central aquí paisaje la Real Academia Española la define como uno parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar dos espacio natural admirable por su aspecto artístico y tres pintura o dibujo que representa un paisaje un espacio natural admirable la etimología de paisaje en castellano viene del francés paisage derivado de país en francés que significa territorio rural campo país y el sufijo age en español cuando se une a un sustantivo expresa un conjunto es decir una agrupación de elementos de otro lado tenemos la palabra paisaje en inglés landscape que se puede entender de la misma manera como una pintura que representa una vista natural y que proviene de muy probablemente según el sitio que yo encontré este diccionario etimológico del holandés medio territorio y con su sufijo skap que significa condición esto se se vincula por ejemplo al sufijo en inglés chip que significa condición por ejemplo amigo es friend y friendship es condición de ser amigos es decir amistad entonces en mi ámbito de trabajo la composición y arte con sonidos o arte sonico se habla de paisaje sonoro el adjetivo sonoro según la RAE significa algo que suena o que puede sonar o que también significa que suena o que suena mucho y agradablemente por ejemplo una voz sonora o un instrumento musical sonoro pero también significa algo que emite muy bien el sonido por ejemplo una bóveda sonora o un teatro sonoro entonces estamos hablando de un paisaje que suena cuando decimos paisaje sonoro la terminología y campo artístico de investigación que se define a partir de esta noción de paisaje sonoro deriva de las ideas de Ryan Boyd Sheffer y su núcleo de investigación iniciada a fines del año 60 en la Simon Fraser University en Canadá entre las ideas de Boyd Sheffer no confundir con Pierre Sheffer acuña varias palabras siendo una central la palabra soundscape aquí vemos su libro que traducido al español ha sido como nuestro ambiente sonoro y el paisaje sonoro y la entonación del mundo volvamos a la palabra inglesa para paisaje se dice que es derivada de lo antiguo y se ve su similitud con el alemán cualquiera sea el caso así como en castellano paisaje vendría a significar un conjunto de elementos pertenecientes a una región y que se pueden ver justamente como un conjunto en inglés y en los lenguajes citados significaría lo mismo donde el sufijo además implica nociones como las de contexto condición y eje de hecho el sufijo escape implica en sí mismo la noción de escenario view es decir vista del paisaje y también las ideas de tallo y polo que usualmente son entendidas como punto de referencia algo que guía finalmente que da contexto no es casual entonces su similitud con la palabra scope que significa justamente ámbito incumbencia o alcance de una situación un elemento o lo que sea vemos entonces que la noción de soundscape reemplaza el aspecto de territorio o región por sonido es decir se trataría de un ámbito sonoro y no únicamente de un paisaje que suena o que tiene elementos sonoros si en castellano el adjetivo sonoro significa que algo suena y sónico significa algo relativo al sonido podemos entonces hablar de paisaje sonoro a partir de soundscape que es cuando se inaugura esta idea con las nociones de Raymond Ray Sheffer bueno Trevor Wishart destacado compositor e investigador británico en su libro On Sonic Art plantea esta noción la de sound landscape que concierne al manejo de imágenes aurales o sónicas y la representación usando sonido interesante porque no es soundscape sino que sound landscape representando con imágenes volvemos a la noción de Murray Sheffer que dice él mismo la definición en su libro dice técnicamente cualquier porción de ambiente sónico considerado como campo de estudio el término puede referirse a ambientes o entornos reales o a construcciones abstractas tales como composiciones musicales y montajes sonoros particularmente cuando son considerados como ambientes es decir el término se usa ampliamente paisaje sonoro podríamos entenderlo como un territorio visible que suena un territorio visible y sus componentes sonoros una definición que no incluiría el componente de construcción abstracta que si posee la noción original en inglés de soundscape siguiendo la noción propuesta por Murray Sheffer y el vocabulario y etimología disponible en castellano propongo la noción de sonosaje en castellano la cual no solo liberaría estas ideas de perspectivas meramente narrativas o miméticas sino que sin eliminarlas las incluiría en un campo amplio y fértil donde se hayan construcciones diseños composiciones sónicas imaginarias abstractas e incluso también las musicales eso es muchas gracias gracias a ti y damos el cierre de la jornada con justo con el tiempo viste de hecho te adelantaste un poco y ahora le damos paso a Joaquín que vendría a cerrar la presentación Joaquín ¿se escucha? sí ya la pregunta que nos convoca a mi parecer pone en el centro de la discusión la relación que tenemos con aquello que llamamos paisaje ya sea desde la disciplina o como individuos que formamos parte del mismo ¿es acaso el paisaje de esta escena que solamente contemplamos desde afuera y vemos cómo se transforma frente a nuestros ojos? sin duda las transformaciones del paisaje son fascinantes y por otro lado marcan una diferencia radical con el mundo de las construcciones antrópicas las cuales en su mayoría buscan permanecer estáticas frente a los cambios del entorno ¿es acaso el poder que tienen las componentes bióticas de regenerarse y transformarse en el tiempo un modelo que no hemos observado con detención y contra el cual hemos luchado constantemente? o visto de otra manera ¿podremos mediante una observación consciente catalizar los fascinantes procesos que exhiben las dinámicas propias de la naturaleza? en la imagen de la izquierda podemos ver un excremento de ave que contiene semillas de maqui una especie nativa pionera que como se puede en la imagen de la derecha se propaga naturalmente en torno a los perímetros de los sitios mediante lo que se denomina el efecto percha una de las tantas capas que componen el tejido de sistemas que llamamos paisaje es la de las infraestructuras estas fotos correspondientes a un espacio residual en torno a la línea 6 de metro de Santiago evidencian la manera en que luchamos contra la capacidad de regeneración de la naturaleza en lugar de dar paso a infinidad de especies y biodiversidad que componen los primeros estados de la sucesión vegetacional se decide detenerla constantemente reemplazándola por una imagen estática y fútil como la de la gravilla o dicho de otro modo pueden los sistemas naturales ser un modelo que informe y complemente la manera en que hemos comprendido los sistemas antrópicos como las infraestructuras aquí podemos ver dos imágenes de un mismo río alejadas tan solo por un kilómetro de distancia pero a las cuales las separa un puñado de funciones y valores presentes en una y no en la otra en este sentido la infraestructura en desuso constituye un modelo que sin quererlo ofrecen muchas pistas de lo que podría ser un lenguaje híbrido entre sistemas naturales y artificiales aquí podemos ver como la tornemesa de la antigua estación de ferrocarriles de Valdivia sirve para acumular grandes cantidades de agua creando un paisaje que además de transformarse estacionalmente cumple una función anónima en el manejo del recurso hídrico del sector al observar las infraestructuras convencionales llaman la atención la capacidad económica material tecnológica y de gestión para la realización de grandes esfuerzos que resuelven problemáticas tan específicas que en su mayoría resultan ser monofuncionales es que a veces las respuestas están más cerca de lo que pensamos o podemos ver tenemos de nuestro lado una tecnología gratuita altamente biodiversa con literalmente miles de millones de años de evolución en este sentido podemos usar estas tecnologías para cambiar el rol que tenemos como humanos dentro del ecosistema planetario o dicho de otra manera será posible convertirnos en un aporte al ecosistema planetario en lugar de seguir siendo su perpetuo extractor en esta secuencia podemos ver la evolución de una sencilla actividad abierta y auto gestionada de propagación de flores nativas realizadas en el espacio público y los resultados que se pueden obtener de una sola persona en esta secuencia de imágenes podemos ver la implementación a pulso de un sistema de plantación denominado método Miyawaki el cual mediante la excavación y tratamiento del suelo acelera el crecimiento de las plantas por un factor de 10 será posible utilizar los medios propios de la obra de infraestructura para la implementación de este tipo de técnicas al parecer una componente clave para realizar este salto podría estar en un cambio de escala en la imagen de la izquierda podemos ver un sistema de propagación masivo de especies nativas presente en un vivero en la zona centro por su parte en la imagen de la derecha podemos ver un sistema de elaboración masiva de compost en base a residuos orgánicos domiciliarios ambos ejemplos son parte del mundo privado o será posible combinar dichos medios con biomaterialidades propias de los territorios en los que se insertan en lugar de elementos provenientes de industrias que deterioran el paisaje en la imagen podemos ver una cosecha de ramas secas de palqui varas de colihue y ñocha para la elaboración de una cerca de protección del ejercicio mostrado en la lámina anterior imaginándonos que este salto se realiza con éxito aún faltaría una componente clave ya que si comprendemos el paisaje como una construcción cultural ¿qué sentido tiene la creación de obras de paisaje si no somos nosotros mismos quienes las construimos? en la imagen podemos ver el primer ejercicio de jardinería guerrilla llevado a cabo en Santiago durante el estallido social realizado en el espacio público y de manera autogestionada existe un vínculo diferente entre los habitantes de un lugar y un proyecto de paisaje al ser ellos mismos quienes lo gestionan construyen y cuidan en la imagen podemos ver a los participantes activos de la construcción colectiva de un jardín nativo en el espacio público de la comuna de provincia en este sentido la palabra proceso cobra importancia y parece ser el ingrediente clave que construye un vínculo permanente entre paisaje y persona en esta imagen podemos ver el proceso de reciclaje preparación siembra y germinación de un bancal de semillas nativas anuales propias de la zona centro si bien el paisaje creado por estas especies anuales es efímero ya que se seca y se desintegra en verano es posible obtener de ellas un banco de semillas que se resiembra en el lugar y también se puede propagar fuera de este en este sentido y volviendo a la pregunta planteada se proponen dos posibles respuestas si bien el paisaje tiene una componente efímera intrínseca exhibiendo el lenguaje que nunca permanece estático existen procesos que al ser llevados a cabo por las propias personas construyen vínculos permanentes entre estas y el paisaje y por otro lado una vinculación del paisaje con las lógicas de la infraestructura podría volcar la manera en que operamos desde la disciplina pasando desde operaciones que por lo general llegan atrasadas hacia la proyección adelantada de escenarios futuros híbridos que tengan como eje central y modelo a los sistemas naturales eso muchas gracias muchas gracias a ti Joaquín puedes dejar de compartir bueno les doy las gracias a todos los que han participado estoy mirando como un chorro de la cara ahí y creo que una vez más queda en evidencia que la línea de paisaje tiene sorprendente productividad entre nuestros académicos me parece sobresaliente como cada una de sus presentaciones dan cuenta de procesos de investigación a través de la práctica artística que tienen profundidad y sentido y que en esta ocasión vamos a intentar hilvanar y conectar entre ellos yo voy a hacer el futil intento de todas las semanas de generar puentes entre sus presentaciones para después darles la palabra como siempre voy a aprovechar de darle mis disculpas por la falta de aceptividad correspondiente pero aquí va mi bajada para invitarlos a conversar de sus presentaciones desprendo al menos cuatro grandes temas el primero tiene que ver con la experiencia la experiencia del paisaje que siempre se vive desde afuera dijeron algunos de que es oculocentrista la experiencia que habla de la descripción del paisaje a través de los marcos culturales por el otro lado hablaron de la fragilidad de lo efímero convocaron al tiempo que parece ser algo que nos viene a visitar en cada una de estas charlas y luego hablaron el tiempo y su relación con el paisaje en el sentido de la fragilidad de lo efímero de lo fragmentado de lo irreversible hablaron también de procesos y de memoria es decir cómo el tiempo cobra un eje particular en este ámbito de estudio después hablaron de sistemas sistemas que todos tocaron de distintas maneras sistemas relacionados con el ser humano como hablar del paisaje antrópico o sistemas de paisajes políticos de qué manera los sistemas del hombre su productividad sus organizaciones sociales describen esos paisajes también hablaron de reconocer sistemas o conjuntos de partes por último hablaron me da la impresión de las traducciones una bajada que a mí me parece particularmente atractiva que tiene que ver con que toda creación es un proceso de traducción traducciones que constituyen cambios de formato cambios de medios construcciones de narrativas secuencias de alguna manera cómo se retoma el paisaje y se usa para poder construir otro paisaje el paisaje propio que mira el paisaje de todos en ese sentido los invito a elaborar sobre estas tres áreas o sencillamente desatender todo lo que he dicho pero les doy la palabra a ustedes para que puedan comentar conectar discutir sobre el tema del paisaje primero así que ¿quién quiere tomar la palabra? siempre nos quedamos con estos silencios que como que me como que me remueven un poco voy a terminar como dándole la palabra a la fuerza dale Cristian digo para romper el hielo no bueno también encontré como varios como puentes entre las presentaciones me parece importante que creo que se da un momento en el cual claro a veces como que lo urbano tiene mucho protagonismo yo estoy hablando desde el territorio digamos el campo si quieren llamarlo así y que encuentro que hay un montón de saberes que por ejemplo comentaba Joaquín al final también de cosas que bueno que son saberes por un lado ancestrales o prácticas que se desarrollan no en los espacios urbanos fundamentalmente pero que que vienen a complementar y que vienen a cambiar un poco el paradigma también de esta idea tan no sé abstracta de lo que vendría a ser como el progreso ¿no? el desarrollo y esto que tanto se llena en la boca los políticos finalmente y que y que en el fondo tiene que ver con prácticas muy concretas y muy cercanas a nosotros más allá de las estructuras y de poder y todas esas cosas entonces como eso quería rescatar ese aspecto como para lanzar ahí algo a mí me resonó mucho algo que dijo Erick al comienzo que es esta idea de que el paisaje no tiene no tiene escala me parece que es un punto fundamental y que también lo conecta digamos con el trabajo de María Gilzú ¿cierto? en estas microscopías con estos seres especie de animales mentales o no sé cómo se pueden llamar pero el paisaje aparece en distintas escalas y en esa idea me parece interesante para pensarla no he tenido tiempo de pensarla pero seguro voy a estar un rato en ella y también me parece interesante la propuesta que hace Alejandro sobre esta idea del sonosaje no sé si me convence tanto el sonido de la palabra habría que evaluar eso pero como concepto me parece interesante muchas veces uno escucha también la idea del paisaje sonoro como sinónimo de ecología sonora uno se encuentra con eso es decir con el ámbito sónico en el que estamos en ese sentido volviendo un poco atrás yo le quería preguntar directamente a Eric si se anima o a otro si esta idea del paisaje que no tiene escala la aplica en su trabajo o en alguna dimensión del quehacer digamos porque cuando uno se imagina cuando yo me imagino desde la ignorancia digamos al ámbito arquitectónico me imagino espacios a escala humana básicamente espacios habitables pero esta idea de que el paisaje se puede transportar a distintos ámbitos para mí sería interesante saber o ver si se consiguiera en un proceso de construcción arquitectónica a distinta por ejemplo a nivel de texturas o de materiales interiores que tengan alguna resonancia con o coherencia con el paisaje total no sé tengo mucha curiosidad y me gustaría ver cómo se puede explorar desde la arquitectura u otro ámbito el tema de la escala interesante la pregunta si si claro yo creo que hay todo un campo de los biomateriales por ejemplo que se ha abierto la arquitectura y que tiene que ver con estos micro micropaisajes que creo que hacen como lo hacen en particular también todo lo que tiene que ver con todos los trabajos que se han hecho en arquitectura con la luz con la luz y cómo la luz la luz no siendo ya en lo micro por ejemplo fachadas que pueden tener como alguna repercusión lumínica que no estrictamente están en la escala humana pero sí pueden provocar alguna atmósfera también creo que también está dentro de estas otras escalas la madera la actualización de la madera y cómo la madera va cambiando por ejemplo todos esos paisajes que la madera empieza como a construir por su biodegradación o por su fotodegradación también creo que tienen que ver con estos micropaisajes eso como desde el ámbito de la arquitectura porque yo creo que cada uno de nosotros como que puede como entender esto de las múltiples escalas del paisaje desde su disciplina yo para mí también es muy sugerente este asunto como de la relación entre el paisaje la escala y la traducción o la traductibilidad de las cosas pienso como qué dimensión pueda tener o qué escala pueda tener el pensamiento y entonces de ahí como más o menos voy elaborando mi trabajo que generalmente es con una escala de objetualidad o mínima súper mínima pero que en la acumulación o en el trabajo finalmente termino haciendo instalaciones entonces claro ahí hay un asunto que está en directa relación con la escala porque es como una unidad muy pequeña puede en su multiplicación y manipulación como módulo generar como esta una espacialidad mucho más abierta amplia y esto como de la escala del pensamiento para mí es como un misterio porque es como la abstracción misma que parece que como que no es posible de medirlo y sin embargo el peso de esa escala a veces puede tener como un como un una consecuencia muy grande en la vida de las personas ¿no? entonces es muy interesante para mí pensar en esa como incongruencia que pueden haber entre objetualidades o abstracciones respecto de lo que se puede ir construyendo ¿no? como las dimensiones que pueda tener esa escala y cómo se traduce y se lee en esa escala o sea yo estoy armando estos monos estos objetos criaturas qué sé yo que son puro pensamiento minúsculo ¿no? abstracto que no tiene ninguna materia pero bueno después eso se pero esa escala diminuta para mí tiene un peso emocional y como psíquico súper fuerte entonces ahí la escala ¿no? como que de alguna manera tiene una tiene una flexibilidad ¿no? es como también pienso en esto del tiempo ¿no? que el tiempo también en ese trabajo también se distiende también cambia es poco posible de medir por ahí en relación a la arquitectura también Joaquín y al tiempo y a las escalas y a la aplicabilidad también tenía algo que decir porque en el fondo Joaquín es de profesión arquitecto originalmente y tú tienes una perspectiva más bien activista desde la acción de la intervención de estos paisajes ¿no? y cómo se pueden traducir grandes lecturas de un territorio de un paisaje territorio a una acción muy mínima que pasa a ser como esta especie de acción microscópica de mirar la semilla que cae en el rincón y que es capaz de reproducirse y cambiar quizás tú también podrías hablar un poco de cómo se vincula este cambio de escalas yo creo que el tema de la escala claro como existe como información a nivel de territorio que es como esta escala grande que informa siempre como a la escala más pequeña que o que es más pequeña que la del territorio eso ya como vendría siendo relativo cuál es más pequeña que la otra etcétera pero creo que esta información o estos conocimientos o estos materiales que se encuentran en los territorios y que de alguna manera o la manera en que esos materiales reaccionan a las condiciones de ese territorio y cómo eso puede servir como herramienta de proyecto ya sea en el uso de ciertos materiales o en el uso de ciertas especies o la manera en que las diferentes especies de plantas se han adaptado a estas condiciones del territorio entonces como que luego claro está el territorio que hace que las plantas se adapten y luego esas plantas deben tener nuevas lógicas internas más pequeñas aún que también están adaptadas a esto más grande entonces yo creo que es como una especie como de aproximación fractal se podría decir que es como desde lo grande hacia lo un poco más pequeño y luego hacia adentro y creo que la arquitectura como que se sitúa como o la arquitectura del paisaje se puede situar como en esta como gradiente gran gradiente que existe en toda esta escala sí esa relación como de lo grande aplicado en lo pequeño que trabaja la Susú con estas texturas María Jesús con las texturas en su obra también Isabel lo trabaja a través de su como la recopilación de estas pieles de estos paisajes urbanos de estas mantas así como que de alguna manera la materialidad de ese paisaje yo creo que también está en juego sí yo no mostré las imágenes de las mantas porque todavía no me están quedando muy bien están en proceso pero sí hay en las mantas encontradas en las calles yo estoy trabajando con óleo sobre papel volantín y el papel volantín está produciendo una suerte también de doblez entonces se trabaja al pliegue y también un poco aparece y no aparece pero estoy como en un proceso experimentando entonces como que todavía no lo tengo tan claro qué es lo que realmente si voy en algún camino en realidad si voy en un camino ¿a dónde voy? con las mantas sí pero independiente como cuánto se demora en resolverse lo que estás buscando es parte de cualquier investigación por la práctica digamos que se puede extender hasta que uno encuentra la pregunta y la respuesta simultáneamente a mí me llamó la atención lo que tú comentabas acerca de esta imagen de estos segmentos de estos pedacitos de papel agarrados con alfileres esta cosa como tan frágil de tratar de recoger esos micropaisajes y de reconstituir a partir de píxeles algo más grande estamos como siempre viendo lo grande y lo pequeño en simultáneo viendo algo que es muy frágil para representar algo que es una sensación y eso era un trabajo que es lo que pasa es que uno quiere hablar de todo pero en realidad en cinco minutos es muy difícil entonces mostré ese trabajo ese era un trabajo que era con elementos muy chiquititos del paisaje eran la pintura descascarada de las casas de Ecuador en Ecuador en Quito entonces claro yo traté de armar un mapa con a partir de mis recorridos que iba yo haciendo en el paisaje a partir del color de la ciudad o sea de repente aparece la imagen de la ciudad en general que en esa ciudad en específico como es patrimonio de la humanidad creo está categorizado el color el pantón de las casas de la ciudad entonces tenía que ser blanco amarillo rosado celeste y azul y está en un espacio natural ambiental perdón que se llueve mucho y hay mucha humedad por lo tanto siempre se está la pintura siempre se está repintando se está cayendo y cuando yo estuve allá encontré pintura en el suelo y quise recomponer a partir de mi caminata el color de este de este mapa el color del mapa que de luego después lo hice en Valdivia fui haciendo lo mismo y también lo llevé a otra a otra exposición hice el mapa entonces ahí aparece el mapa de Valdivia con el río recompuesto pictóricamente y que está esta relación de fragilidad por lo que tú dices que iban los arfileres y hacía que esto se volviera más frágil aún la cáscara la pintura queda ahí el material más expuesto más expuesto hay una pregunta del público que dice respecto a las especies adaptativas en su entorno no se podría referir un símil entre los hongos en la madera y las poblaciones callampa pidiéndole a Joaquín a Cristian a Isabel que contesten ¿cómo se puede decir? ¿qué se puede decir de esto? Yo creo que me cuesta un poco ver el símil entre la madera y los hongos y los hongos creo que existen otros símiles entre los procesos por ejemplo cuando un sitio está deteriorado por ejemplo la cantidad de plantas que aparecen en esta primera etapa y se ha descubierto que muchas de esas plantas que aparecen en la primera etapa son medicinales también para el hombre entonces se puede decir que estas plantas regeneran ese lugar pero al mismo tiempo regenera al humano y también puede existir otro tipo de conexiones entre las más típicas como las venas del cuerpo humano por ejemplo el paisaje del cuerpo humano con los sistemas hidrológicos del territorio etcétera o las figuras de los cerros con las curvas del humano también en su cuerpo entonces creo que más allá de la escala que está como fuera de la persona también existen vínculos con lo que pasa dentro de las personas con lo que está pasando afuera en el paisaje creo que no responde a la pregunta que hicieron pero está como lateralmente relacionada yo no sé si como que hay una respuesta a lo que dice Maite pero digamos que esa denominación población cayampa tiene una connotación bastante despectiva o peyorativa se decía poblaciones cayampa también por las copas de agua que habían justo cuando yo era niño había una copa de agua a dos cuadras de mi casa y yo tenía mucho miedo de que se reventara eso pero también por esta idea de que crecen como cayampa las poblaciones entonces bueno yo lo veo como una referencia como media peyorativa en términos de poblaciones cayampa yo creo que en términos de lo que sí rescataría esta idea de que nosotros estamos como inmersos en la naturaleza recién estamos volviendo a reconocernos como parte de la naturaleza ha pasado todo un tiempo de este siglo esta historia de las luces y del conocimiento y el antropocentrismo el antropoceno que habla Carolina en un momento como que me refiere a antropocentrismo y me parece que estamos como en un punto de bisagra donde esos paradigmas comienzan a quebrarse por la misma necesidad y las mismas crisis que estamos enfrentando a mí me sorprende como hasta el minuto en relación al paisaje hemos estado hablando de ciertos íconos visuales que nos acercan al paisaje como las mismas copas de agua de de las poblaciones cayampa digamos estas cayampas que crecían y son imágenes que nos dan como cierta identidad respecto a lo que nosotros entendemos por paisaje y en la idea del paisaje sonoro también existe esta idea de los hitos sonoros de la identidad sonora de un lugar y bueno Alejandro nos habló de estos paisajes sonoros y de esta colección de sonidos que le son propios a un lugar y no sé si tú quisieras como elaborar un poco más Alejandro porque me interesa particularmente el tema de la identidad sonora de los lugares de cómo si existe tal identidad o si esa identidad es también un constructo individual como dice Eric si son como producto de nuestras experiencias si existen elementos sonoros hay una discusión bien profunda respecto a este tema en el sentido de que está toda esta escuela de Raymond Murray Sheffer en Canadá de la cual yo he tomado algunas nociones porque especialmente su noción de soundscape se ha masificado y me parece como mezquina la palabra paisaje sonoro para lo que significa realmente soundscape según la propia definición de Murray Sheffer pero por otro lado él acuña varios conceptos interesantes que son los que tú mencionas como lo de marca sonora que es soundmark o el sonido característico de un lugar que define un entorno o una característica él habla él habla también de background sound o foreground sound como comparando igual que en el paisaje visual que hay cosas que están de fondo y hay cosas que están en primer plano pero hay una gran crítica que se le hace a Murray Sheffer entre los que la lidera Michel Schoen este gran teórico del audiovisual y del sonido y tiene que ver con el hecho de que se presupone que también el sonido funcionaría en el ámbito del paisaje igual que en la imagen donde hay distintos niveles de profundidad o capas ¿no es cierto? donde está todo esto justamente el fondo y lo que está por delante el problema está en que en términos visuales uno puede cambiar la relación de fondo o figura o de digamos de las cosas que resaltan muy muy con una cierta velocidad se puede cambiar digamos pero el sonido es instantáneo digamos a nosotros nos requiere por ejemplo poder pasar de que nuestra de que una muralla sea fondo a que sea digamos una figura sobre otra cosa tenemos que caminar y alejarnos etcétera lo mismo pasa con paisajes más grandes en cambio el sonido constantemente puede pasar un elemento de ser fondo a una cuestión que no se percibe como tal entonces ahí hay un tema bien complejo porque efectivamente las marcas sonoras que definen una una comunidad o un espacio pueden tener hay algunas que son muy notorias pero hay otras que son muy delicadas muy frágiles muy efímeras tal vez y solo cobran valor para quienes están ahí entonces por ejemplo el propio Murray Schaefer habla de las sirenas que se escuchan en su Vancouver natal pero resulta que aunque uno viva en un lugar donde se escucha la sirena constantemente uno mismo podría separarla escotomizarla dice Mitchell y él le critica le dice efectivamente uno puede poner atención y es la marca pero inmediatamente tú puedes estar escribiendo haciendo otra cosa y la sirena la dejas de lado como a veces sucede y lo otro es que a veces no nos gustan las cosas idealizamos ¿no es cierto? acá en la isla Teja por ejemplo está todo el ideal de la naturaleza el arboretum los pájaros ¿no es cierto? que se escuchan las bandurras los festeos y yo te diría que una de las marcas sonoras de la isla Teja son los perros es un sonido que está siempre constante a toda hora presente y tú me dirías eso ¿no? me diría no de la Teja esta cosa esta imagen que tenemos de mal día ¿no? yo diría los sonidos más importantes son los perros entonces hay una cuestión que tiene que ver y ahí yo tiro para no alargarme tiene que ver con esto de que la construcción de marcas de espacios y en definitiva de paisajes también tiene mucho que ver con el cada uno ¿no? entonces hay una posición constructivista que mencionaba yo la otra vez en una charla me metí metí la cuchara sobre que al final volvemos a Maturana y a Varela ¿no? está este diálogo entre lo que está y lo que yo en el fondo construyo desde mi propia percepción que la realidad se sitúa entre medio de las dos cosas porque la realidad es móvil no existe en ese sentido conectándonos con el trabajo que presentaba Carolina a mí me gustó mucho una frase que decía que estábamos acostumbrados ¿cómo fue que lo dijiste? acostumbrados o a ver lo anoté el acostumbramiento a lo fijo ¿no? así como que de alguna manera tenemos esta obsesión por escoger determinar delimitar y fijar somos una especie de fotógrafo frustrado tenemos que tener las cosas ¿te puedo interrumpir? creo que eso tiene que ver con una cuestión porque nosotros estamos mal que mal me interesó mucho lo que dijo Cristiano ¿no? cierto que tenemos todo esto el lenguaje importado la religión importada pero también nosotros mismos somos una una mixtura digamos o sea aquí yo no sé evidentemente en nuestro contexto nacional tenemos yo tengo alumnos amigos artistas un poeta que conozco son mapuches por ejemplo pero nosotros ninguno de nosotros es totalmente de una ismia o necesariamente en ese sentido entonces nosotros estamos en construcción de los chilenos tenemos 200 años y tenemos para atrás una cuestión que es una batalla una violación un ultraje de los europeos que llegan acá pero nosotros somos hijos de eso ¿se fijan? entonces yo creo que el tema es rescatar eso que está ese background y a lo que voy es que justamente querámonos o no tenemos una gran componente occidental hablamos hablamos castellano tenemos una manera de ver y ahí está el punto que yo valoro mucho lo que dice lo dijo Cristian que tenemos que cambiar esos paradigmas y esos paradigmas yo creo que no necesariamente significa borrar todo lo otro son herencias distintas pero justamente con esto termino mi comentario es el pensamiento occidental del cual sobre mi heredero y que es esta cultura que se impone es una cultura esencialista que necesita definir establecer y si comparamos con las culturas como la mapuche que es mira que lindo muy similar a muchas otras culturas entre ellas una cultura no esencialista como las culturas orientales la china o el taoísmo son culturas que no son esencialistas que justamente hablan del flujo de lo mutable y los mapuches también tienen algo así y otras culturas de acá de estas tierras entonces ahí hay un choque nos dividimos entre eso esencialista y eso que tiene que ver con el flujo de la mutabilidad Carolina si es que toda la modernidad es esencialista de universales todo se establece por universales todo se pincha así como con esta cosa de dejar todo enquilosado todo muy bien normado los encuadres te fijas muy muy en esas líneas que son poco flexibles que no se pueden mover pero ojo también con la identidad yo ahí tengo mi como que me hace ruido yo no tengo pero está en qué sentido somos latinoamericanos y de latinoamericanos vemos una diversidad impresionante de seres humanos verdad desde los afroamericanos desde los indígenas desde el colonizador desde o sea hay una suma una vertiente así que yo no sé si buscar la identidad también se hace un esencialismo y que yo siempre refugio de eso es como pero sabes qué pero es un es un tema esa cosa de la identidad y de la diversidad y de la diferenciación y ahí hay una pugna constante de esos de esos conceptos que siempre están en pugna pero volviendo a una cosa que tú decías que me parece re interesante yo hice un video que con unas machis cuando iban a la cordillera a recolectar hierbas medicinales que se llama soñé que aún las machis encontraban medicina y por qué me recordaste ese video lo hice el año pasado me acuerdo y porque en ese video yo nunca vi la imagen icónica del sonido con que yo irrumpo el video con que yo empiezo en el video verdad que es con el sonido de la becasina yo nunca escuché el sonido o sea la imagen icónica nunca la tuve no aparece pero es tan rotundo la experiencia que yo tuve con ese sonido que nunca vi porque nunca vi ese pajarito después buscando buscando tuve que buscar no sé cuántas como archivos sonoros tuve que revisar hasta que encontré no sabes cuánto tiempo me llevó saber que ese sonido que yo había grabado era el sonido de la becasina pero ojo desde ese sonido de la becasina fue una huella porque la becasina solo existe en bosque donde no ha sido intervenido por el ser humano entonces te fijas ese sonido que tu hablas es un sonido memoria un sonido huella un sonido que me remite verdad y que da cuenta de algo muy lejos al antropocentrismo obviamente eso así que si el sonido es súper importante y ese sonido memoria de la becasina yo todavía no conozco ese pajarito pero el sonido para mí me quedó grabado entonces ahí está lo que tú también te referías cuando el sonido es huella es huella pero también señal es señal yo tengo la experiencia de haber trabajado con algunos académicos de la universidad que también se dedican al paisaje sonoro Felipe Otondo y recuerdo que en una oportunidad nos tocó hacer una intervención sonora en Santiago y escogimos un estacionamiento para poder llevar los paisajes sonoros de Valdivia y bueno tenía todo un tema la instalación que es completamente irrelevante para este minuto lo que sí es bonito era que cuando empezó a entrar la gente y se metían en este dispositivo en esta instalación y empezaban a escuchar me impresionó que la gente cerraba los ojos no había ni instrucciones no había sino que sencillamente estabas en la mitad de un estacionamiento subterráneo y te metías en esta especie como de instalación y todo el mundo cerraba los ojos y de alguna manera volvía a respirar yo creo que esa capacidad evocadora que tienen los sonidos y algunas imágenes también son las que nos hablan de que los paisajes son algo que se lleva adentro de nuevo volviendo a esto de que el paisaje es una interpretación es una es una apropiación de algo que no se sabe dónde está bueno les quiero dar las gracias infinitas ya son las 7.30 nosotros nos hemos prometido tratar de cerrar los ciclos a las 7.30 por desgracia siempre nos quedamos cortos pero vamos a seguir conversando vamos a seguir generando este tipo de instancias espero que ustedes hayan dado cuenta que tienen mucho en común y que en realidad hay mucho para conversar en el tema gracias a los que vinieron a escucharnos gracias a los que pusieron y les deseo un excelente fin de semana chau chau gracias chau gracias 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 que estén muy bien muchas muchas gracias gracias gracias